¡Suscríbete al canal! 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 esta es la nethera y el lápiz azul y bueno ustedes ya se conocen no sinceramente sinceramente el que más me gusta ha sido el carbón pues porque porque parece obsidiana y en realidad este debería ser la obsidiana no el carbón pero este es el carbón en aquí sí que no tenemos esos sensores de textura de color rosado pero 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 lo que te da el dolor está invisible como por ejemplo aquí está la puerta y no sé si se nota o no pero aquí está la puerta pero ya está abierto no habrá la puerta ahora sí está abierto apreciando las camas no tienen texturas ahora viendo las mesas de trabajo miren cómo se ve el horno tiene profundidad y todo para donde para echarle la leña y para que se cuezca y acima no sinceramente esto está a otro nivel esto está a otro nivel miren esas tijeras tienes reflejo y además que están en tren no 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 la mesa de arquería que se estaba en la mesa del 0 bueno yo dejo que lo vean es madera si miren el detalle de esta madera la textura brilla la luz está según la textura y es como si fuera una madera normal en cambio en esta es como si fuera piedra o algo por el estilo no está muy bien hecho esto este es el horno de fusión o el horno es el ahumador creo sí y esta esta es una de mis favoritas que miren cómo se ve este es el ancla desde generación y este hecho de obsidiana así se debería ver la obsidiana no 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 esto no parece microsoft de celulares esto parece microsoft de pc 1 y este telar si es el de la que el ahumador tiene hueco aquí adentro miren cómo se ve esto está otro nivel chicos este es otro nivel mire cómo se ve no sinceramente así es que así es que no importa que se salga explote así es que por estas texturas que si son de teléfono móvil que que a ver yo no sabía que habían salido que se supone que habían salido hace meses y no me había enterado hay así es como se ve la arena y la arena roja creo que esa arena roja no lo que sí y esta es la sandía la sandía medio desdondeada pero no tanto y además de que miren cómo se ve miren cómo se ve por encima y esta es la calabaza que ilumina que no se nota mucho que ilumina por los shaders pero igual igual se ve bonito y se aprecia se aprecia así es como se ve el ancla desde generación cargada bueno a simple vista cuando juegan normal y si se acostumbran no se nota los detalles pero si se acercan a un bloque la cosa cambia la cosa la cosa cambia no pueden ver tiene profundidad y todo si nos alejamos se puede ver un hueco aquí no en este bloque de portal de al lado que es que acudió un error pero que nos explica todo que es casi como se mueve que cuando nos movemos la imagen prácticamente se mueve así que prácticamente son imágenes animadas pero según la posición en donde estás no tengo ni idea de cómo me ha pasado este error pero esta imagen explica todo no explica todo a ver qué más tengo por mostrar este es la piedra normal este es la magma que para los que quieran ver así se ve la magma a ver más de cerca más de cerca así se ve la magma ahí está la piedra cincelada o la piedra como si mueva esta piedra no me acuerdo cómo se llama esta piedra ahora por si les interesa vamos a ir al nether y tal vez que querían saber cómo era el nether pues vamos a ir al nether para ver saltamos y al nether pero ya de principio les digo que el nether pareciera que no cambia nada a ver me salgo por aquí pareciera que no cambia nada por ejemplo aquí estas estas ideas son las texturas realistas pero no se notan casi nada miren como pueden ver tal vez si los miedos detalladamente microscópicamente si se notan pero a simple vista parece el nether normal no no se nota nada vamos a ir a visitar estos árboles de aquí estos árboles normales y estos son los árboles del nether que pareciera que no tienen textura vamos ahora vamos a volver por donde por donde vine este es el portal hay este portal y casi me pierdo ah por cierto así es como se ve las hojas de los árboles ya que nosotros nos ha dado valor pero así es como se ve miren cómo se ve este tipo de texturas creo que se llaman pbr que significa para ver más realista técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no 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 significa eso sí tendría sentido no bueno son texturas pbr y esto nos muestra de que en mycraft todavía va a seguir aumentando el grado de realismo y eso que esta vez nos va algo más optimizado que que otros shaders o que estas que otras texturas sinceramente me estaba acostumbrando a la idea de que vería todo el tiempo las texturas de mycraft planas pero no son texturas realistas de listas de listas un saludo para el tabo de equis adrián de rivas adai flores c kevin o hola bebé y wishy bs que son las personas que estuvieran presentes en el anterior vídeo que estuvieran comentando y apoyándome en todos mis vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo bye y y y y y y